Las lesiones que vemos, que son de ligamentos cruzados, sabemos que se producen por dos tipos de movimiento. Uno es estirar la pierna, como si la rodilla se extendiese demasiado, y la otra es, en el momento de tratar de girar, tener también un cierto gesto. Por eso, en la mayoría de los casos, no se necesita que haya una infracción, que lo golpeen. Puede ocurrir espontáneamente, solo, corriendo, caminando, o tal vez en una acción de juego, pero forzado por esta situación. Pero probablemente tiene que ver con que hagan cambiado los pisos, los pisos con los que se juegan, los calzados. Hoy se habla de si son tapones redondos, cuadrados. Probablemente tiene más propulsión para salir corriendo, pero menos para girar. Y además, los entrenamientos que son correctos, fortalecen músculos, las piernas, el muslo. Pero lo que está en el medio, que es un tendón, es un ligamento, en realidad, no se entrena. El tiempo que necesita un deportista para recuperarse es crítico en este momento. ¿Por qué? Porque hay que volver, habiendo hecho una rehabilitación correcta, pero lo suficientemente pronto para que yo no pierda mi puesto. Entonces, se escucha que alguien volvió a tener una lesión. Y a la larga tal vez tenga tres lesiones y esté más tiempo, pero cualquier ser humano, yo me pongo en el lugar de cualquiera de ellos, quiere volver apenas puede. Y ahí viene algo que es biología, ¿no? Es muy difícil decir, ya estás en condiciones, porque cualquier simulación de un entrenamiento nunca se parece a un partido de verdad. No, 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 no.